El ritmo de homenajes en Bailando 2018 hizo que los sentimientos estén a flor de piel y soledad fandiño para su coreografía llevó un fuerte mensaje junto a la comunidad MBY a Guaraní y Tapotiniri, que está ubicada en el corazón de Puerto Iguazú y que es el sueño de la actriz. Después del emotivo baile, irrumpieron en el estudio integrantes de la comunidad y ellos mismos relataron las carencias que tiene su pueblo que, además de necesitar una escuela para las 31 familias que viven allí, tienen como una de sus principales necesidades la falta de agua potable. Tinelli, Soledad y todos los jurados mostraron su sin dignación por el reclamo, pero fue Marcelo Polino quien lanzó fuertes palabras contra los dirigentes de misiones. ¿Cómo no le da vergüenza a quien gobierna la provincia? Empezó diciendo Yo soy apolítico y no sé quién es el gobernador, pero ojalá un familiar o un hijo que le diga a esta gente vive en nuestra tierra. Están pidiendo agua y un techo para un aula. No sé cómo no les da vergüenza. Vergüenza me dan los políticos que tenemos, arremetió el periodista. Tienen que venir 20 horas en colectivo para que les pongan una canilla. Me da vergüenza, finalizó, indignado. Punto. El fuerte pedido de la comunidad MBY a Guaraní Itapoti y Miri que llegó a SobSmatch.